Bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, en esta vez vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa que se realizó el día de ahora por parte de David Oniga previo al partido contra Perú y David Oniga habla un poco sobre lo que Darwin Sedan dijo el día de ayer y también sobre los siguientes partidos de las eliminatorias mundialistas si quieres escuchar todo lo que dijo, quédate en el video, dale like, comenta y suscríbete y para entrar un poco en contexto recordemos que el azul y blanco en la pasada fecha FIFA logró empatar 0 a 0 contra Puerto Rico en el estadio Cusca Clan posteriormente a ese partido el día domingo rompimos la racha de 23 partidos sin ganar y ganamos a San Vicente y Granadinas con un marcador del 3 a 1 por lo tanto sumamos 4 puntos rumbo al mundial pero Surinam sumó 6 y también Puerto Rico sumó 4 pero la diferencia es que van en segundo por diferencia de gol así que a raíz de todo esto le preguntan a David Oniga que si actualmente se terminaran las eliminatorias el gol se encuentra afuera y cómo ve las posibilidades de ir al mundial Muchas gracias La clasificación acaba el día 10 de junio después de nuestro segundo partido contra Surinam no acaba ahora Todas las clasificaciones para sueles no tienen sentido analizarlas previamente y nosotros dependemos de nosotros mismos que era el objetivo principal para poder estar en la siguiente fase de la clasificación para la Copa del Mundo Este sueño mundialista de 2026 que son dos años y medio de trabajo desde mi llegada se podía haber acabado en tres días y para empezar tenemos un año entero para ir trabajando y seguir implementando mejoras y organización a nuestro equipo y hacer lo más competitivo posible para pasar esa primera fase de la que dependemos nosotros mismos y tú también me has dicho que el equipo que nos empató aquí, que fue Puerto Rico y ganó el otro día ganó contra el rival al que nos enfrentamos el próximo día Así que máxima tranquilidad, primer objetivo de los seis primeros meses de año conseguido que se está el año que viene en disposición de disponer nosotros mismos de la capacidad para afrontar esos compromisos sin depender de nadie y a partir de ahora pensar en los objetivos de la siguiente mitad de año que es la Nations League a participación Y también le preguntaron al estratega español David Oniga ¿Qué piensas sobre las palabras que brindó Darwin Seren el día de ayer? Que si quieres ver el video y escuchar las declaraciones recuerda que los puede encontrar en Mago Azul donde Darwin Seren en pocas palabras comentó la nueva forma de jugar del azul y blanco y esto dijo David Oniga, escuchémoslo Gracias a ti, la forma de trabajar desde el principio está relacionada con eso Yo marco una organización de partida muy clara, tanto a nivel de ataque como de defensa situaciones, ubicaciones en el terreno de juego que les permiten dar ventajas a ellos con respecto al rival para que surja ese talento, esa calidad individual que puedan desarrollar todo su potencial Es eso a lo que se refiere Darwin Hablamos mucho de eso, de esa libertad que quiero que el futbolista tenga a la hora de encontrarse en el terreno de juego en situaciones ventajosas Mi labor como entrenador es mostrarle el escenario óptimo para que esas ventajas se puedan dar Tenemos el ejemplo de rivales como el de mañana o el rival que nos enfrentamos, Argentina o el Inter Miami y el propio Costa Rica que son todos rivales por encima de nosotros a nivel competitivo en estos momentos y que sin embargo, reduciendo o limitando sus potencialidades y aumentando a nosotros espacio y tiempo a través de ubicaciones en el terreno de juego colocarse en situaciones ventajosas obtener esas ventajas temporales, esas ventajas de espacio hace que el futbolista pueda sacar todo su potencial tener los jugadores de mucha calidad, tener los jugadores con un gran manejo de balón si tienen más tiempo, va a ser más sencillo para ellos evito que los futbolistas vayan a los duelos provoco que los futbolistas tengan superioridades numéricas eso también les da ventaja y eso es lo que hablamos habitualmente ellos en el terreno de juego tienen que sacar su esencia gracias a la organización que ellos les doy y siempre hablamos de que si ellos se marcan como objetivo el organizarse en el terreno de juego como yo les ubico en entrenamiento si trabajamos eso desde el punto de vista diario del entrenamiento y la organización ataque y defensa van a sacarle mucho más partido a su juego con lo cual esa es la línea de trabajo y es la línea en la que estamos muy contento de cómo se desempeñaron en el pasado partido también se vieron acciones de mucha continuidad en el juego, de mucho control mucha llegada al área, que era algo que nos faltaba en los partidos de marzo y que sin embargo estamos aumentando progresivamente en cada encuentro fueron 13 tiros contra Puerto Rico, 24 tiros contra Islas, contra San Vicente además acompañados de poca llegada del rival, 2 y 4 efectivamente en los otros partidos y eso nos acerca mucho más a la victoria por lo cual estamos en la misma línea de trabajo y en eso entrenamos cada día en darles a los jugadores situaciones ventajosas para que ellos puedan sacar presencia en el terreno de juego y eso fue todo en un nuevo video para Mago Azul espero que te haya gustado nos puedes dejar en los comentarios qué te parecen las palabras de David Oniga hacia los partidos futuros de la excelente y lo que dijo Darwin y sabes que nos puedes dar un like, comentar, suscribirte y esto fue Mago Azul y se despide Carlos Salazar